Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo 25 de Farming Simulator 22 y como veis estamos en el menú, ¿por qué? Pues porque vamos a ver hoy el mapa de la coronella, vamos a... bueno vais a tener como primeras impresiones, no sé, voy a intentar ver un poco como es este mapa simplemente por el arte de verlo, disfrutar de creaciones que hace la comunidad de Farming Simulator y disfrutar también de un mapa que intenta recrear pues las tierras españolas, no sé exactamente de dónde se ubicaría dentro de España porque España es muy grande relativamente si lo comparas con otros países tipo China, Rusia, Estados Unidos, pues quizás explota tu mente, ¿no? Pero en sí España, tú ándala, ándala de punta a punta, buena suerte, hasta luego, venga, ya se ha ido el pesado que siempre saca cosas no sé qué región intenta recrear, pero vamos a intentarlo, todo esto viene a través de un comentario que dejó AgroChile en el capítulo 23 así que ya hace un par de capítulos y ya hace un par de meses que dejó ese comentario, ¿vale? Total, bueno, no un par de meses no, hace tres semanas que lo tengo aquí delante Total, como veis tengo el mapa donde empecé la serie, tengo el mapa que estoy actualmente y vamos a abrir una nueva partida simplemente para ver el mapa de la Coronella o la, sí, ¿no? sería la Coronella porque tiene Elle, entonces, Coronella voy a ponerlo en fácil, que en principio es, hay dos, ¿vale? Están los mapas que vienen con el juego, no tengo ningún otro instalado tenemos Elmcreek, que es el que jugue, Hot Baileron, que tiene un nombre complicado que es el otro que vino con Farming Sobretos 22 de forma nativa y nueva, que es el europeo después tenemos Erlengrad, que este ya venía con Farming Simulator, bueno, este salió con un DLC en el Farming Simulator 19, así que ya tiene bastantes años este mapa y luego tenemos Yelonka, que salió con, bueno, hay otro mapa que no tengo porque no tengo la versión, no sé, no tengo uno de los muchos DLCs que saca esta gente, ¿vale? Total, tenemos Yelonka, que es el actual y tenemos la Coronella Standard y la Coronella Pro que he estado leyendo y parece que la Coronella Standard te deja como espacios en blanco dentro del mapa para poder construir tú tus cosillas y la Coronella Pro viene todo construido como antaño en Farming que ya todo venía construido y tú solo tenías que jugar allí y es el que voy a usar porque es donde más el artista detrás de este juego que, por cierto, no sé quién mierdas es así que quizás, Didac, deberías de mirarlo y respetar al autor, coño seguramente haya más de uno, normalmente de forma regular, estoy hablando así como en general suelen trabajar varios artistas dentro del mapa porque muchas veces el creador del mapa usa objetos y edificios y tal de otros artistas, entonces normalmente no lo crea una sola persona además usa mucho contenido que viene con Farming, por lo tanto, realmente en créditos lo que sería en créditos de este mapa habría muchísima peña, ¿vale? pero el autor, según la página web de Giants, de Farming Simulator, la oficial donde está subido el mapa, es Er Shaba así que vamos a ver la creación de esta maravillosa persona quizás es un asesino en serie ahora, ¿sabes? yo llamándole aquí maravillosa de esta persona, es que no la conozco, no puedo opinar sobre alguien que no conozco, coño vamos a ver el mapa me meto en unos fregaos, que de verdad, ¿eh? está acabando de cargar ya, una vez hayamos visto este mapa volveremos a mi partida y seguiremos avanzando porque hoy la idea es plantar maíz, creo tenía ya preparada la plantadora de maíz que aún no he plantado maíz en este juego es muy triste lo mío total, le damos a iniciar y vamos a dejar tal cual viene el personaje, que es el que tengo actualmente en mi otra partida, lo guarda seleccionar, confirmar está tan mal hecho este menú en general, Farming, por favor, ya basta de mierdas de menús, porque empezar la partida es con el esc con el esc es que me cago en todo ya, ¿eh? vale, dejemos que cargue un poco porque siempre petardea un poco Farming al iniciar la partida total, voy ¿cómo voy a hacer esto, no? o sea, ¿cuál es mi idea esto? primero es disfrutar y pasarlo bien y lo he dicho, ¿no? gozar como de este maravilloso espacio que hemos creado entre todos la comunidad de de Farming, ¿no? que nos gusta este juego nos gusta crear o jugar a cosas que ha creado la comunidad y por lo tanto este es el objetivo final, ¿vale? disfrutar y ya de 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 paso también voy a intentar ya que me encanta la creación de mapas la la creación artística de objetos de los mapas y demás me encanta esto en los videojuegos y mi idea es ir dedicándome a esto profesionalmente lo podréis haber visto de mis series de Planet Zoo de Planet Coaster o del propio Transport Fierce 2 que me encanta crear mapas por simplemente crearlos aún no me he animado en Farming porque es un juego mucho más complejo con un motor un poco antiguo y unos unas herramientas un poco viejas y feas la verdad y incómodas seguramente o sea, crear mapas en Farming es complicado entonces ya partimos de esta base que la persona que haya creado este mapa ha tenido que pasar por un puto calvario para crear esto porque no es fácil crear un mapa con las herramientas que te viene del motor de Giants pero bueno me gusta mucho el mapa por cierto se ve muy bonito a ver, así en grande o sea si te acercas mucho no es muy buena calidad pero me gusta mucho el color vivo que le ha dado ¿sabes? es como me gusta tío está guay así que aquí tenéis todos los mapas por cierto alguien en otros capítulos me comentaba Didac los mapas creados por los propios de Giants los mapas creados por los creadores del juego no tienen campos cuadrados y ahora entiendo de dónde viene esto es que este no tiene ni uno cuadrado entonces si vienes de ver mapas de la comunidad que todos son redonditos como normalmente es en la vida real a no ser que te metas en ciertos países es distinto pero bueno eso claro, claro aquí ves todo lo contrario incluso aquí que bueno aquí este es el único que está y no sé no sé si es un campo porque tiene un color muy raro quizá no es ni un campo ya lo veremos vamos a vamos a dar una vueltecita por ahí pero bueno ya de primeras ahora mismo me metes aquí y me cuesta verme en España tampoco es que haya visitado muchísimos sitios en España pero vivo en España entonces al final me siento poco en España supongo porque estoy viendo muchas cosas que ya he visto en el juego y estaba en otras ubicaciones este suelo por ejemplo me recuerda a la textura que tenía en Estados Unidos o que tengo en Polonia que es el mapa de Cielonca entonces me cuesta meterme en España si el suelo es idéntico como que me siento más en en el otro mapa y tal pero no por ello nos vamos a quejar tipo esto tienes aquí cosas claramente este contenedor en España creo que no lo vas a encontrar entonces ya te falla la ubicación ya el juego no te transporta a ello por eso también me da mucho miedo meterme en farming a crear mapas porque sé que si quiero crear algo porque me gustaría crear un mapa basado en donde yo vivo porque me gusta mucho la región me gusta mucho todo lo que veo y quiero recrearlo en el juego ya que es un simulador pero eso me va a obligar a crear todo desde cero cada objeto va a tener que ser creado por mi casi porque en cada ubicación hay objetos distintos tipo si vas a si quiero poner contenedores yo en un mapa que cree en farming que no estoy diciendo que lo vaya a hacer pero si en un supuesto futuro lo hago este contenedor no lo voy a poder usar porque quiero que haya contenedores de la región entonces este contenedor cero ese lo dudo también la canasta me encaja no se entona tanto pero eso bueno por ahora vemos una granja bastante grande obviamente ya está toda construida es decir la puedes usar desde cero también veo texturas de 1911 más o menos si aún no había habido una guerra mundial y esta textura ya estaba creada esto es muy típico en los mods porque se usan hasta donde sé se usan muchos objetos de antiguos o de mods de antaño de farming simulator 13 por ejemplo que tenía unas texturas no muy buenas este es distinto este ya tiene unas texturas un pelín más buenas estoy jugando en 4k y tal o sea aún se nota más cuando una textura es de baja calidad pero esto también se notaría en el terreno ese en la rampa esa de hormigón también se notaría si estuviera jugando 1080 porque es realmente de muy baja calidad pero bueno ya veis voy a hacer como unas primeras impresiones comentar lo que veo y tal pero esto no os lo toméis como una review de este mapa es una mierda o este mapa es la hostia quiero decir obviamente es sin estar jugando casi el juego simplemente paseándome que a mi me flipa esto en los videojuegos paseándome lo que me aporta esto brilla muchísimo es como si fuera es como si estuviera en metálico esto o algo así esto normalmente que es como está pintado sí pero la pintura no brilla tanto de nuevo carteles en inglés si esto estás criticando si es que me sabe mal también estás criticando por criticar ¿sabes? esto no está bien hecho porque no sé qué pero es lo que me falla yo me pasé es decir no me siento en España porque no estoy viendo nada española ahora mismo nada nada que diga wow quizá esto esto me encaja más en España este tipo de poste eléctrico o de teléfono me gusta el detalle de los troncos por aquí le da un toquecillo guapo a ver las señales al menos sí ¿no? eso también me falla porque esta señalítica sí que es española pero la tipografía dentro de la señal no entonces en carretera ahora sí que ves estas señales de estás entrando en cualquier pueblo y pone el nombre del pueblo que aquí lo recrea pero con la granja es decir este es un cartel personalizado que podría hacerse cualquiera si encuentra una empresa que haga carteles de este estilo entonces no tiene por qué tener la tipografía típica de los carteles de carreteras españolas pero me falla este cartel por eso porque no tiene la tipografía correcta este podría ser español ahora no sé decirte eso no así pero me voy a llevar este cartel ven conmigo vale no viene hay como un riachuelo aunque hay un ruido aquí de agua cascada y no hay ninguna cascada quizá más aquí habría cascada no algo así aquí debería haber un sonido más de de sonido de agua tranquilísima ¿sabes? de un poco un poco de oleaje una cosa algún de agua con un poco de velocidad pero muy poca esto es velocidad a tope esta agua está cayendo sobre agua y no encaja el sonido ¿sabes? son este tipo de cosas que muchas veces me quitan de entrar en un mapa como es este yo no jugaría con ella porque estas cosas ya me quitan y yo cuando juego a farming cuando estás tantas horas dando vueltas por los mismos sitios este tipo de errorcitos que no pasa nada se transforman en oh dios otra vez la puta cascada que no ¿sabes? pero por como soy yo por como juego por como me gusta también dedicar muchas de mis horas a una cosa ¿no? que obviamente quiero estar cómodo en esa cosa quiero que me guste quiero estar bien ¿no? en ello no sé si me explico entonces me gusta tenerlo a mi gusto y por eso pocos mapas encajan conmigo hay muy pocos mapas que haya disfrutado mucho en farming porque todos tienen cosillas que ¿sabes? me fallan aquí ya te sientes más en España un pelín más esto que haya iconos es muy útil para el juego es decir tú cuando estás jugando rápidamente sabes dónde está el tema de las patatas porque hay un puto saco de patatas pero claro si esto estás intentando recrear carteles de pues esto muchas veces se hace en polígonos industriales para cuando hay muchísima industria muchísimas empresas que los camiones se sepan que los camioneros no los camiones porque los camiones no tienen capacidad de razonar nada que los camiones sepan dónde está la empresa que están yendo porque hay veces que viene un camionero de Irlanda y obviamente pues aunque haya gps y todo el rollo está bien tener carteles que indiquen eh Paleco está para allá ¿no? esto está bien pero quizá haber puesto marcas ¿sabes? haber creado como marcas propias para cada fábrica o cada empresa hubiese estado guay no lo sé porque veo esto y se me hace muy raro me llama demasiado me quita demasiado tipo criadero de ovejas con un icono de ovejas y para allá ¿no? es raro aunque la tipografía aquí está mejor aunque aquí cambia la tipografía es decir aquí usan una tipografía aquí otra el ayuntamiento está loco y aquí usan el logo entero es lo que me falla ¿no? que está como muy demasiado eso este anuncio es sencillito no tiene ningún tipo de esfuerzo en temas de diseño por lo tanto no se ve como un anuncio se ve como una cosa que tiene que estar aquí pero que tienen que cambiar por la de verdad ya te digo me sabe mal estar haciendo esto porque sé que el autor o la autora podría estar viendo este vídeo y no mola nada que te estén criticando tu contenido así sin más ah mira pone monedillas dámela 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 ajá monedillas esto está guay tío una zona así una pequeña zona de solar esto es un fallazo tío están todos los árboles a ver espérate vamos a volar un momento no mira ya estaba activado esto si no haces están rotados los árboles sí pero igualmente se nota ¿veis que se nota mucho la repetición de árboles? quizá hubiera puesto para que no se notara tanto porque creo que los rotas ¿no? ¿están rotados o no? los árboles sí sí que están al menos este y el otro están rotados pero no del todo es decir tú cuando pones árboles así tan uno al lado del otro en fila y tal se nota demasiado la repetición entre árboles entonces tienes que poner una rotación como aleatoria para que se rompa un poco esta repetición ¿no? pues se nota muy repetido el mismo árbol uno tras otro tras otro y los árboles cada uno son muy distintos entre ellos entonces hacer esto en videojuegos es muy complicado porque no puedes hacer árboles infinitos porque eso haría que el videojuego explotara pero lo que sí puedes hacer es ir cambiando entre árboles pequeños árboles grandes y rotarlos todos ellos que todos ellos tengan una rotación distinta y con eso consigues que no se note esta repetición y al ojo no lo vea así no lo vea repetido pero aquí se nota muchísimo tío mucho, mucho, mucho cantorrea demasiado y ahí también se nota bastante aunque ahí al ser un bosque la ubicación de los árboles es un poco más aleatoria y no se nota tanto pero incluso así se acaba notando porque tampoco hay muchos árboles en farming entonces se acaba notando pero no tanto no tanto ahí no se nota tanto como aquí y aquí se nota muchísimo que de nuevo es una zona que está hecha queriendo buscar eso es decir se hacen líneas rectas se plantan árboles a la misma distancia para después cuando se tengan que talar y sacar beneficio de esta madera hacerlo de la forma más óptima posible en apartados de la industrialización del sector pero ¿sabes? se podría haber arreglado un pelín más aquí entramos en lo mismo que se escucha una cascada cuando no hay cascada es rarísimo uuuh aceite de conza los carteles es eso les falta más diseño aunque no está mal tiene unos colores interesantes y tal le falta diseño pero claro si la persona que está haciendo este mapa no tiene conocimientos suficientes de diseño gráfico hacer esto no se puede simplemente lo deja como lo quiere no estoy diciendo que esté mal estoy diciendo que a mí personalmente me falla y no jugaría este mapa por estos motivos básicamente esto si estás viendo creador del mapa si estás viendo esto tómatelo como una crítica lejana ¿sabes? de alguien que es un gilipollas y ya está si quieres porque es que entiendo que pero no sé me gusta y también con esto ejemplifico porque no suelo cambiar de mapa y me cuesta mucho meterme en uno y demás porque muchas veces es complejo ¿sabes? encontrar uno que digas estoy cómodo en él cuesta mucho esto que es para que no explode todo el sistema de agua hay como dos tuberías una que va por aquí llega aquí y va como bajo tierra esto debe ser pues la alimentación del agua corriente ¿no? aquí empieza aquí se va bajo tierra y va distribuyendo las casas supongo también esto rellena el agua pero claro la rellena del propio río pero esto debería pasar unos filtros y tal no sé no tengo ni idea de cómo se recoge el agua de los ríos supongo que hay una instalación parecida un poco a una depuradora donde se filtra el agua por varios por varias fases y demás no tengo ni idea pero ya veis es que me fijo hasta el mínimo detalle porque me mola mucho este mundillo por eso también me cuesta mucho hacer cosas porque sé que si me pongo voy a perder tantas horas aquí te pone toda la información de cómo darle comida a los caballos ¿no? eso está bien tío como si fuera un museo ¿sabes? he estado ahí claro como quizás no tienes control sobre los menús una forma de hacer eso es físicamente en el mundo esto se hacía mucho en Minecraft en los primeros años de Minecraft cuando la gente quería hacer aventuras por un mundo o sea crear un mundo donde el jugador viviera aventuras y tal y subir su partida a internet y que la gente lo jugara creaba como pequeños videojuegos dentro de Minecraft y se hacía todo con carteles la historia la vivías a través de carteles y ahora ponía y ahora te has encontrado aquí un señor y había un muñeco de nieve y ese señor que tú te tenías que imaginar que era una persona normal con cara y ojos y todo el rollo era un muñeco de nieve y tú leías la historia a través de carteles por ejemplo esto se hacía mucho y es un poco parecido a lo que está pasando aquí como para ayudar al jugador como el creador del mapa no tiene suficientes herramientas para poner interfaces en el juego y tal pues pone carteles que es más fácil y ya sabe hacerlo entonces solución a tope pero bueno vamos a pillar un vehículo a ver si tenemos coche por defecto no aparece voy a pillar el tractor que parezca más rápido este podría aparecerlo pero esta matrícula de España menos uno o que tiene la E no sé si es aleatorio o el resto ah no todas tienen E todas empiezan con una E pues hostia matrícula española menos 6200 obviamente este mapa también hay que tener en cuenta que tiene olivos y cosas no sé productos que por defecto creo que el juego no tiene los conozco muchísimo porque nunca llego a esta fase del mapa si mira tenemos un huevo más de productos los que vemos que de golpe cambia el icono ¿no? queso parmesano bebida de soja ketchup todos estos son nuevos peles de madera a ver hay más palés aquí tenemos almendras lentejas garbanzos todo esto es nuevo añadido al mapa no sé si creado por el mismo creador que ha hecho el mapa o un mod cogido de otra persona y puesto en el mapa para tener más producto en él no tengo ni idea pero eso que no solo es un mapa que tiene una imagen propia sino que además añade tiene otros alicientes ¿no? podríamos determinar pero a mí esto nunca me llama porque como no he llegado a hacerlo todo en farming normal en farming vanilla ¿no? podríamos decir está como el fob muy cerrado ¿no? vale creo que está un poco menos como cuando empieza la partida en farming siempre te te lo deja todo a cero esto del agua me mata ¿eh? no puedo tío hay demasiado ruido de agua por todo el mapa de agua muy bestia como si fuera esto la cascada del Niagra 2.0 pero bueno tiene muchas edificaciones muchas fábricas o sea realmente la cantidad de cosas que puedes hacer en este mapa es bestial ¿sabes? pero claro aquí por ejemplo el paso ningún paso de peatón tiene señal de paso de peatón una azul típica española es la gasolinera Comic Sans madre mía Petronella esta sí que es gasolinera creación propia y esta es la gasolinera que se usa por ejemplo en el mapa del Farming 22 el americano que ahora no me saldrá el nombre del mapa lo estuve jugando durante muchos capítulos y de nuevo todos son menos el cartel de la gasolinera todos son cosas en inglés ¿sabes? o sea no ves aquí una Repsol o una BP que no hace falta no hace falta que sea una gasolinera marca de España ¿no? o que esté en España pero claro que esto sea Petronella ¿no? que es como la marca que ha creado de petróleo aquí inventada y tal que mola mucho pero no se ve referenciado en ningún sitio en ningún otro sitio de hecho aquí dice Matthews 42 allí dice Garrison es como no encaja nada con nada ¿no? es raro y eso también rompe un poco con que estás en el mapa ¿no? y tiene sus marcas y demás lo rompe muchísimo las carreteras también se ven que hubiera puesto quizás las que vienen con el mapa europeo de farming que quizás son de mayor calidad en temas de texturas no sé es que ya digo no sé qué herramientas hay como estoy con el el de este de volar no puedo subir a los tractores lo voy a desactivar modo vuelo no y así ya puedo subir y bajar porque si no no te deja usar la E para subir y bajar y también en España normalmente por regla general en los pasos a peatones depende de la dirección del tráfico hay una barra más en horizontal respecto a las otras que podríamos decir que están en vertical habría aquí una horizontal que marca por aquí vienen los coches y por allí vienen los coches que es útil para los peatones y para los vehículos también para saber qué dirección tiene la calzada y eso no está aquí representado por ejemplo pero es lo que os digo es decir este mapa dice ser español y tiene nombres españoles pero después no se ve representada de forma fidedigna España y eso hace que no lo disfrute vale dejadme hacer una parada aquí al vídeo porque en ningún momento Erxaba el creador del mapa comenta que su mapa esté ubicado en España es decir de hecho aquí dice bienvenido a la coronella un mapa nacido desde la imaginación o sea literalmente está diciendo lo contrario es decir hemos sido engañados gente todos los que me habéis hablado de la coronella siempre y todo lo que he oído yo de la coronella siempre era el mapa español el mapa que por fin podemos jugar en España era como esto era lo que a mí me había llegado de este mapa y resulta que en absoluto el propio creador dice aquí esto no representa España este mapa es una cosa que yo me he imaginado y he puesto aquí y ya está entonces no tiene que parecerse a España no tiene que tener ninguna señalítica española no tiene que tener matrículas españolas ni tiene que tener nada español entonces por ese lado mis disculpas Erxaba porque en ningún momento intentabas llegar ahí y mucha de mi crítica está como encarada a eso entonces para nada va para allá pero sí que es verdad que a mí me lo habían vendido así y me han engañado la gente me ha engañado a mí me lo tendría que haber leído antes de jugarlo sí pero bueno al final el tiempo es el que hay pero eso dejar claro que este mapa no busca recrear España la coronella ni la coronella 2.0 es un mapa que represente una región española sino que es un mapa que un poco basado en lo español en lo que a la persona que ha creado este mapa le recuerda un poco a España y a sus tierras o lo que sea pues ha creado a partir de ahí sin intención literal de conseguir algo español espero que haya quedado claro porque es importante aclarar esto antes de seguir con el vídeo vamos allá y que de nuevo entro en este bucle él el autor tiene todo su derecho a hacer el mapa como le dé la gana y a llamarlo como le dé la gana y está perfectamente como está es su creación y se acepta como está pero no quita que yo cuando quiera jugar a esto no lo vea cómodo para mí y no lo juegue para entendernos esto de nuevo aquí hay esto no lo verías nunca en España esto no se usa en España este cono ni este creo es decir estos son objetos props estadounidenses y estas barreras tampoco legables para que un mapa me represente un país me represente una región de un país o me represente eso necesito que me transporte con la vegetación con los objetos con la infraestructura de carreteras de edificios con el sonido también que se escuchen pájaros típicos de una región X de España es decir implica tanto tanto realmente implica tanto trabajo que lo veo inabarcable para mi gusto para dejar un mapa que a mí me gustaría aquí parece que hay un mensaje la coronella ¿sabes? entonces pues me cuesta mucho pero después en farming hay tantos creadores que han hecho contenido por llamarlo de alguna forma recreando Reino Unido o recreando Francia o recreando sobre todo Alemania que es muy fácil encontrar props ya creados de señalítica alemana encontrar props ya creados de señalítica francesa o de señalítica del Reino Unido inglesa y eso hace mucho más fácil crear mapas de esas regiones pero de España no hay casi contenido hecho entonces todo lo que te encuentras pues es de otros países entonces cuesta mucho crear un mapa español sin tener que dejarte los dientes en ello ¿no? en ello esto por ejemplo que de golpe no haya asfalto y haya como puente así de piedra esto quizás en algún pueblo pero en una región en medio de la nada en carretera es rarísimo rarísimo encontrarse algo así sobre todo porque aquí si tienen que pasar camiones tractores no sé qué vehículos pesados esto seguramente lo acabarían reventando por todas las vibraciones 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 que generan ¿no? entonces es mucho mejor asfaltar por aquí encima que van a ir mucho más cómodos todos en general esto sería una locura verlo a día de hoy en una carretera interurbana ¿no? se me hace raro y ya yo creo que por eso mismo no suelo jugar muchos de los mapas este es un poco el motivo y estas son un poco las razones por las cuales no juego la coronella por ejemplo este mapa no lo jugaría por estas razones ¿no? como he puesto voz a mis pensamientos ¿vale? que eso no significa que sea un mapa malo no lo es de nuevo no todo es las sensaciones que te pueda dar un mapa a veces la gente y se ha visto porque este mapa tiene éxito dentro de farming también busca que haya nuevos cultivos que haya muchas fábricas y un mapa grande muy diverso con mucha carretera es decir aquí puedes jugar online con tus amigos y casi no os encontráis porque es muy grande muy denso el mapa realmente y ya lo dice el creador que esta versión del mapa la versión pro al inicio del vídeo hemos visto que había dos versiones la versión pro tiene muchas más cosas porque tiene todas las construcciones y por lo tanto en la versión de consolas no puedes comprar tantos vehículos porque te limita el juego porque ya no tiene más memoria ¿no? ¿qué proceso es un remake esto? ah claro porque salió en farming 19 coño creo que en farming 19 se estrenó este mapa quizás es aún más antiguo y salió en el farming 17 la corona ya no tengo ni idea pero bueno sé de gente que ha jugado este mapa y lo disfruta muchísimo gente como Noets canal amigo que lo ha gozado y ha jugado online quiero decir que es un mapa que funciona y todo el rollo pero eso no quita que hay gente que le pueda no gustar este juego y este es mi caso por ejemplo este juego he dicho este mapa pero bueno gente este es un poco cuidado que hay tráfico aquí cuidado y estas señales me recuerdan más a Inglaterra que a España tío creo que así no es la señal de atasco posible atasco hacia adelante peligro posible atasco española creo que no la stop sí más o menos quizás las medidas no son las correctas creo que es un pelín pequeña las de stop españolas son grandotas estas suelen ser azules en España creo es que tampoco estoy muy seguro aquí se acaba el mapa por eso está tan oh no ah no 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 hostias pues me cago en los árboles versión plana tú y esto por qué hay como un cuadrado aquí que no me deja pasar está prohibito que es para como hacer más densa la zona y darle más motivo al túnel quizás eso quizás eso porque claro es un mapa bastante llano y quizás meter un túnel era complejo de hecho meter un túnel en farming es posible con el terreno quiero decir creo que no creo que no puedes hacer un agujero aquí en el terreno y que pase un túnel una carretera entonces tienes que hacer como ya digo es que no es fácil crear un mapa en farming yo estoy aquí opinando obviamente porque todos podemos opinar de algo y tenemos derecho a hacerlo pero no por ello significa esto que que yo lo puedo hacer mucho mejor lo que sea en absoluto claro el terreno aquí tiene que bajar aquí se nota de golpe baja para dejar paso al túnel y vuelve a subir el terreno aquí vuelve a subir de golpe por eso está así oculto claro porque aquí encima no habría terreno no puedes tener terreno aquí ahí está solo hay túnel amiga truquitas claro esto se usa solo en el final de los mapas en farming más o menos a esta distancia se ve guay quizá un poco más desde aquí se ve guay a la que te acercas un poco que tienes que pasar por debajo entonces se nota muy rápido que no es un árbol de verdad y que es una textura y ya si te acercas mucho más explota tu cerebro de decir esto es una textura pero bueno eso gente esto es la coronella esta es un poco mi opinión de por qué no jugaría algo así ostia cuantos globos no sabía que había tantos globos maravilloso por cierto los fondos mucho mejores que los que vienen por defecto con el juego al menos hay una planicie no hay montañas por el fondo ni nada pero se ve que es una planicie se ve que hay campos más allá y no sé qué que aquí creo que a esta altura poco vas a llegar por eso tampoco no hay mucho trabajo hecho porque normalmente ves como mucho algo así entonces no ves el horizonte ni nada pero bueno qué cosas cambiaría cuáles no ya lo habéis ido viendo es muy difícil hacer un mapa en farming es mucho tiempo y a ver la zona del pueblo y acabo porque es que se me está alargando muchísimo esto tío esto podría ser España sí hay casas así en España alguna va a haber pero no son las edificaciones más típicas no vas a encontrar muchas casas de estas en España la verdad muy muy pocas que hay pero no es lo más típico en España esto pero de nuevo estas son las edificaciones que hay hechas ya en el juego y es más fácil para hacer el mapa y es normal usarlas porque hacer un mapa es mucho curro y tener que hacer cada casa distinta con sus texturas y tal es una fucking locura es muchísimo tiempo nada más gente volvemos al mapa y vamos a empezar el capítulo no lo sé pero bueno ¿cómo se llamaba el creador? ¿Es Shenan? ¿Algo así? Ershava Ershava siento mucho haber criticado así tu mapa no es nada personal simplemente es lo que valoro y no de tu obra y un poco lo que pienso a líneas muy genéricas de tu mapa vale ya estoy cagando cagando sí estoy cargando chelonca es complicado hacer una cosa así porque de nuevo ¿por qué no puedo hacerla? ¿por qué no puedo dar mi opinión sobre algo? ¿sabes? siempre que sea espero que haya sido lo más amable y lo más no amable quizás quizás no es la palabra porque la amabilidad es muy personal cada uno la apreciará de una forma u otra y que te traten de una forma u otra a ti dependiendo de qué de qué están hablando y con qué tono y tal es algo muy subjetivo pero sé que lo he hecho con todo el respeto posible quiero decir siempre presentando lo que no me gusta pero lo difícil que es hacerlo la la explicación de por qué podría estar así etcétera no criticando sin no sé es complicado porque de nuevo ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué tengo que callarme? ¿por qué no puedo disfrutar de compartir una opinión? es complejo espero no haber enfadado a nadie con esto y nada vamos a volver con el capítulo vamos a empezar ahora sí en el mapa de Cielonca voy a ponerme aquí los comentarios del capítulo anterior y nada aquí veis he vuelto a dejar aquí el camión que normalmente pongo aquí el grano de la cosechadora para ir apilando la miel que estamos generando aquí con estos pocos estas pocas colmenas y que van aquí dejando los palés listos así que poco a poco iré iré haciendo esto iré llenando el camión hasta que esté hasta que necesite usarlo seguramente hasta que necesite ponerle encima producto seguramente el maíz que ahora plantaremos y entonces ya lo iré a vender y después empezaré a rellenar el camión de maíz fijaos que ni he guardado el remolque es que tengo muy poco tiempo últimamente para jugar muy 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 poco tiempo entonces no estoy pudiendo avanzar mucho en farming y bueno para ponernos al día gente en el capítulo anterior estuve pasando el rodillo y lo que he hecho es pasar el tiempo en rápido y esperarme para empezar a usar esta esta sembradora vale bueno esta plantadora esto no es una sembradora esto es una plantadora donde aquí detrás si la abrimos vale ahí abierta si la abrimos tenemos abono vale así que en principio ya pasando una sola vez ya tendremos el abono colocado por lo tanto no hará falta abonar el campo porque esta plantadora ya lleva abono incorporado y con el precision farming solo hace falta tirar abono una vez porque ya se tira el abono necesario y absolutamente imprescindible para la planta que estás usando y todo el rollo entonces esto debería ser suficiente pero a ver como funciona y luego las semillas creo que van individualmente en estos recipientes de aquí esto debe ser un coñazo rellenar uno a uno sabes con un saco pero parece que es como funciona esto así que así está la plantadora esta total vamos a cerrar esto vamos a desconectarlo todo vale vamos a encender el tractor y vamos a engancharnos al otro lado porque la plantadora esta para transportarla la llevas de una forma pero para usarla la enganchas de otra zona por cierto no sé cómo se estará escuchando el micro pero se me está estropeando como sabéis tengo el Blue Yeti el micrófono ya tiene joder un huevo de años debe ser de 2016 así que tiene casi casi 10 años ya vale no 8 8 8 años por favor hostia el contrapeso quizás no es suficiente para esta pedazo de máquina al principio debería ser capaz de tirar pero venga vamos a encenderla que textura más interesante tío ya digo es la primera vez que planto maíz así que me sorprenderá hasta la maldita textura sabes es así de triste mi historia es una pena que aquí se ve que aunque yo ahora ahora le ha encajado un poco más pero antes estaban pasando como cada una de las herramientas para plantar estaba pasando por aquí y la línea que deja estaba como tirada hacia la derecha y no quedaba bien depende de que estés plantando y como lo estés plantando en farming desencaja un poco la textura con lo que está ocurriendo ahora encaja perfectamente ahora la línea ahora queda justo donde está pasando el el aparatejo ¿no? de la plantadora no sé cómo llamar a estas partes mi lenguaje en estos temas es limitadísimo es una mierda vamos aceptémoslo bueno parece que tira parece que va bien y si os fijáis abajo a la izquierda en el minimapa vemos que ya se pone en verde el tema del nitrógeno es decir el abono es decir que ya quedará abonado no hará falta abonar solo hará falta quitar las malas hierbas una vez pase el tiempo en rápido y empiezan a crecer las malas hierbas las quitaré y ya con eso hecho así que maravilloso el tema del maíz y esta plantadora una maravilla la verdad no nos vamos a mentir pero bueno tenemos el primer comentario que es de José González que dice Bedroom sobre el tema de implementar más cosas en los tractores se podría porque hay mod que hacen eso un saludo y mucha razón en el capítulo anterior estuvimos hablando de la posibilidad a ver espérate lagazo grande estoy intentando meterme en la cámara interna ahora no ha sido un lagazo tan bestia pero ha sido un lagazo de poder retocar o sea de poder tocar cada uno de los botones tipo venir aquí y en vez de pulsar una tecla de mi teclado para hacer una acción venir aquí mover esta palanca yo o venir aquí y encender las luces hacer clic y que se encendieran las luces esto existe en mod eso es verdad yo como he estado tan desconectado de farming los últimos dos años pues no he visto muchos de los avances y pues los pillo ahora de refilón si es que me entero directamente pero si hay un mod que hace eso en principio lo hace con todos los tractores que vienen con el juego en principio no estoy muy seguro de ello no creo que lo meta porque sería demasiado pero me gustaría ver para el siguiente farming esto bien implementado ¿sabes? que de nuevo es un huevo de trabajo porque hay muchísima maquinaria en farming y hacer cada una hacerle ¿sabes? que funcione todos los botones y puedes tocarlos es una locura ¿vale? porque todos los botones necesitan una pequeña animación un cambio de textura si es que se enciende una lucecita dentro del tractor lo que sea o sea hay un montón de curro ahí pero sería súper súper chulo verlo la verdad para que negarlo pero bueno vamos a por el siguiente comentario muchas gracias González José González perdón vamos a por Dani Montes que dice lo siento mucho Didac por la pérdida de tu abuela yo por noviembre del año pasado también tuve la pérdida de mi tío de una manera inesperada porque tuvo un accidente en su trabajo y le dio la electricidad y la verdad fue un momento que la verdad inexplicable pero por desgracia realmente pues este tipo de cosas en el mundo laboral pues pasan jodidamente desgraciadamente pasan no deberían día de hoy hay que quedarse con los momentos vívidos y la sensación de haber disfrutado con las personas que no están con nosotros un abrazo pues muchas gracias Dani no solo por por sentir la pérdida de mi abuela sino como presentar tu pésame de alguna forma sino también por haber explicado pues esta vivencia tuya lo siento yo también mucho por la pérdida de tu tío y además de una forma tan chocante tan súbita tan sin esperarlo es decir una cosa es esperar la muerte de alguien que ya viene anunciándose desde hace tiempo porque hay un cáncer y ya se sabía y todo el rollo una cosa es eso que ya te vas preparando mentalmente que no digo que sea más fácil porque cada persona es un mundo y puede ser muy difícil igualmente pero cuando es súbito es mucho más duro porque no no estás preparado para algo así y choca mucho más entonces aún es más complejo superar eso y normalmente por lo que tengo entendido y por lo que he ido viendo cuesta más de superar algo así necesitas un poco más de tiempo y un poco más de lo que sea que necesites cada persona lo he dicho es un mundo pero muchas muchas gracias Dani y un fuerte abrazo para ti estoy dejando un trozo no no como la textura tío deja al campo no sé como una textura super rara pero es super chula super agradable de ver César Durán espérate César que me estoy dejando aquí un trozo porque no sé conducir tendremos que ir a rellenar la sembradora se lo hacía rápido tío espérate lo que voy a hacer es encender el ¿qué te parece si encendemos aquí el gps mod o el gps vaya y así puedo poder sin mirar ¿sabes? mucho mejor porque puedo leer más tranquilamente vale a ver eso César Durán que dice sí sobre el progreso que ha tenido farming y sí un pequeño vistazo al mapa un saludo muchos muchos ánimos pues es gracias a ti porque creo que nadie más hacía referencia a esto César que al final he hecho como una revisión del mapa de la coronella 2.0 hecho por Ershanan creo que no me equivoco ya no sé tío estoy fatal macho con los nombres pero eso gracias a ti me he animado a hacerlo bueno gracias a ti o sea seguramente lo hubiera hecho igual pero os hubiera os había pedido un poco que os parecía y tal porque me gusta tener vuestro feedback y me gusta hacer cosas que a vosotros también os molen a veces es complicado que todos ¿sabes? encajemos en el mismo tema dentro de una serie o lo que sea porque a mi me puede molar mucho yo que sé plantar pero vosotros estáis harto de ver plantar a la gente en youtube y quizás este vídeo es la peta ¿no? pero bueno pero creo que ha sido un buen toque ¿no? ir a visitar el mapa de la coronella pues simplemente también cambiar un poco como el el flow no sé como llamarlo el flow de la serie vale que simplemente ahora de golpe he viajado a otro lugar hemos estado viendo ese lugar y ahora he vuelto y el capítulo o la serie o en general la experiencia de ver de visionado esta serie es un pelín más entretenida un pelín más distintiva un pelín más interesante no todo es estar dentro de este mapa todo el rato sino que podemos hablar que sé en el capítulo anterior estoy hablando un montón de nuevos juegos que van a salir y que sé ¿sabes? al final es eso estoy en farming farming es el tema central de esta serie pero obviamente se pueden hablar de otras cosas tranquilísimamente pero vamos a tope César Durán deja una respuesta a su comentario que dice ya además que recuerdos de la serie de farming simulator 15 pues me alegro que a ti también te vinieran buenos recuerdos y buenos momentos de esa serie César a mi la verdad es que es pensar en esos tiempos y no sé lo recuerdo con mucho 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 cariño así que muchas gracias por compartir ese sentimiento César vamos a por Juan Pinto que dice buenas didac creo que este es el primer comentario desde que te sigo en youtube desde el 2018 y el primer vídeo que vi fue el tutorial de farming simulator 15 que me fascina mucho la serie porque yo también lo jugaba y aprendía mucho con tus vídeos desde entonces he visto la gran mayoría de tus series principalmente las de farming y me encanta que tu canal tenga una gran variedad de contenido para todos los gustos volviendo al presente lamento mucho tu pérdida y te doy mi más sincero pésame ahora te quiero hacer una pregunta yo lo hubiera dejado esta parte del comentario si me permites editarlo querido Juan yo te quiero punto ya está y ya hubiera acabado ahí el comentario pero no sigue hacer una pregunta farming es un juego que me encanta y he jugado todos excepto el 22 me recomiendas comprar el farming 22 a día de hoy o es mejor esperar a que salga el farming 25 supongo que así se llamará sé que el juego aún no está confirmado pero que opinas tu saludos desde el mejor país de Chile chiste interno no lo pillo así que supongo que aquí los chilenos se estarán peitando de la risa no he encontrado un nombre mejor lo siento estoy muy malo con sinónimos así que me voy a dormir hasta luego buenas noches muchas muchas gracias por tu maravilloso comentario Juan a ver espérate me alegro que lleves tanto tiempo por aquí por el canal me alegro que empezaras con farming y con farming 15 me encanta esta saga de videojuegos me encanta las series que he hecho estoy con muy buenos recuerdos así que me alegro que tú también estés aquí por por ello así que maravilloso vale un momento Juan permíteme que interrumpa esta maravillosa yo que sé como llamarla de nuevo soy malísimo con los sinónimos así que vamos a bajar esto a ver para movernos venga bájalo ahí está vamos a engancharnos y vamos a ir a rellenar la que me he quedado sin semillas sin semillas sin semillas me alegro mucho que te mole como la filosofía un poco del canal que es al final subir todo el contenido que me apetece y sin mucho miramiento ¿no? aunque sí que intento tener en cuenta todos los factores posibles pero muchas veces al final sobre todo cuando llevas un canal de youtube en forma de hobby como es mi caso que no dependo monetariamente de esto ni nada pues me gusta mucho poder subir lo que disfruto y poder disfrutar de lo que subo he dicho lo mismo me he marcado un rajoy pero en toda regla madre mía por querer como enfrutar por encontrar un sinónimo de mierda mis frases por querer hacerme pasar de listo y de saber más lengua castellana que nadie pues acabo de quedar como un capullo así que vamos a rellenar la sembrada a ver por aquí esto en principio es el abono sólido a ver abrimos vale rellenamos el abono sólido que es el el silo grande blanco y el silo pequeño gris en principio son las semillitas que no las vemos pero rellenitas ya va súper rápido como hay tan pocas vale y volvamos al campo pues nada vamos a tu pregunta Juan que es lo interesante para el capítulo obviamente te agradezco muchísimo todo el cariño y que me sigas desde hace tanto tiempo lo dicho me flipa pero lo importante aquí para no para no por favor prete a girar las curvas llevas una maquinaria muy grande muy pesada por favor pues eso lo importante aquí es si merece o no la pena creo que ya lo hemos comentado varias veces esto en la serie si merece o no la pena pillar farming 15 obviamente va pasando el tiempo y cada vez creo que merece menos y menos la pena pillar farming ¿he dicho 15? farming 22 no se si he dicho farming 15 antes estoy un poco empanado no se si merece la pena la verdad creo que si lo pillas en una oferta y tal que van saliendo de vez en cuando ofertillas creo que es un juego muy sólido desplegar hostia sube despliega la pera y pliega las ruedas tío por favor creo que es un juego que ya con todo todo el contenido que tiene con todos los mods que ya se han ido creando alrededor de él es que no hace falta ni gastarte más dinero que el juego base con eso voy a que hay mucho mod y tal es decir puedes tener el juego base que ya está muy bien de por sí y además puedes añadir muchos mapas creados por la comunidad muchos pequeños mods que arreglan cosas que no te puedan gustar del juego y ahí es lo maravilloso de esta comunidad si a ti no te gusta que el farming sea tan difícil hay un mod que te facilita seguro la economía y hay un mod que te carga automáticamente las pacas que has dejado en tu campo en un volquete no hace falta en un volquete en un remol que no hace falta ni tener que coger un brazo y ir pillando vacas una a una y a eso me refiero cuando también doy mi opinión del mapa de la coronella al principio del capítulo bueno al principio y casi al final porque han sido al final como 40 minutos de review del mapa de impresiones pero que una cosa es mi opinión y como yo veo el farming y como a mi me gusta jugar al farming y otra es la de mi vecino porque a mi vecino le molará mucho la coronella por patapam 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 y patapam y no le gusta eso y eso pero si que le gusta eso quiero decir cada uno juega como quiere y en mi caso pues es un poco lo que ya he comentado entonces merece la pena me ha ido completamente merece la pena actualmente farming 22 o es mejor esperar al nuevo farming y comprarse ese yo te diría que por el precio que tampoco es tan alto el del farming 22 ahora mismo el juego base obviamente si te empiezas a pillar todos los DLCs y tal se te va la olla pero creo que merece la pena pillarlo ahora y disfrutarlo aunque vayan a ser 100 horas de juego al final porque te vas a cansar y no vas a tener tiempo y ya va a salir el nuevo que no se sabe aún si va a salir uno nuevo próximamente si o no no se sabe pero sea como sea yo creo que merece la pena pillarlo ahora mismo si no lo has jugado aún y es lo que estoy haciendo yo lo empecé sí lo empecé a jugar en 2021 que es cuando salió este juego finales del 21 pero no lo he jugado hasta ahora prácticamente porque no he tenido tiempo entonces me merece la pena haberme lo pillado y estarlo jugando ahora sí así que yo creo que lo mismo se puede trasladar trasladar en tu caso que es casi el mismo el mismo que el mío ¿no? más o menos con ciertas diferencias yo ya lo tenía pillado entonces bueno el incentivo para jugarlo es mayor porque ya lo tengo si te lo tienes que pillar pues es una barrera más pero yo creo que merece la pena querido Juan así que a ver que decides al final al final la respuesta solo la tienes tú Didak no hables tan rápido porque entonces te pichas a ti mismo y tus frases parecen un puto puré Tomás dice hola no dice Didak hola mucho tiempo no voy a comentar mucho en ningún vídeo parece que hable como así ¿no? mucho tiempo no voy a no voy no hostia es que no voy no soy de comentar mucho en ningún vídeo de ningún canal creo que este es el segundo comentario que pongo en tu canal y unos de los pocos que he hecho el primero de tu canal fue en esta misma serie creo que el capítulo 1 o 3 uno con una miniatura de un tractor naranja quizá era el 2 pues creo que un tractor naranja sale en el capítulo 2 de esta serie y en el 1 también creo no lo sé pero bueno a lo que voy primero que nada lo lamento mucho por tu abuela y me alegro de que hayas logrado evitar esa situación lo mejor posible no joder no sé leer te lo prometo no hayas logrado llevar esa situación lo mejor posible me pasó con mis dos abuelos y sé lo que se siente con respecto a tu nuevo trabajo cosa que le que me entero recién ahora no estuve siguiendo la serie felicidades ojalá lo deje ahí como rápido ¿sabes? no estuve viendo la serie felicidades ojalá te guste y sigas por mucho tiempo en una parte del vídeo dijiste sobre grabar tu reacción a un mapa basado en España esto hostia no había leído esta parte de tu comentario tampoco los quiero leer mucho los comentarios que dejáis en estos capítulos hasta que no estoy grabando porque me sabe mal pero tampoco quiero estar leyendo aquí insultos o cosas así entonces que nunca hay pero por si acaso ¿sabes? quiero hacer un poco de filtro pero a la vez quiero sorprenderme cuando leo los comentarios entonces no me había fijado en que aquí nuestro querido Tomás también me invitaba ¿no? a hacer como unas primeras impresiones del mapa de la coronilla ya no solo era César creo creo que era César el que me invitaba a hacerlo sí sino que ahora también se une Tomás total en una parte del vídeo dijiste grabar tu reacción estoy totalmente de acuerdo y me encantaría verlo nunca tuve un PC para jugar a farming cosa que me encantaría siempre jugué a los farmings de móviles los tengo comprados todos son un dolor de cabeza porque el último el Farming Simulator 23 es un juego que dejaron por la mitad la biogás no sirve para nada está ahí pero nada más puedes vender paja fina es su única función o sea sirve como punto de venta de paja fina o sea no sirve ni como una característica jugable de farming como es el caso de los farmings de ordenador y de consolas que vas ahí puedes poner todo el la hierba o el maíz picado lo que sea y ahí lo cubres y entonces se transforma en ensilaje para después venderlo etc o sea todo eso nada simplemente puedes ir a vender ahí paja fina está estupendo estupendo las pacas están muy mal hechas y llenas de bugs en fin es un dolor de testículos pero es lo más cercano que tengo al Farming Simulator además de tu canal gran vídeo y que vengan muchos más de Farming un saludo crack por cierto estoy en una ciudad costera de vacaciones lejos de mi casa y este vídeo me salvó del aburrimiento por una hora muchas gracias oye pues me alegro que te haya servido ahora ya llevamos bueno yo llevo una hora y dos minutos de grabación en bruto de este capítulo veremos editado como se resuelve el timing pero eso siento la duración pero como he querido hacer como la el visionado del mapa de la coronella pues se ha agradado un poco más de lo que me hubiera gustado el capítulo pero bueno no pasa nada ya de por si son las cosas así que no viene de media hora más o lo que vaya a durar esto de más bueno dices muchísimas cosas en tu comentario Tomás muchas gracias en general por todas tus palabras por todos tus ánimos y por por seguirme simplemente o sea maravilloso gracias y gracias también sobre todo por animarte a comentar porque no sueles comentar eres igual que yo en este aspecto y yo no ya no comento nunca en youtube o sea es una herramienta que no uso en la vida en youtube o sea no nada solo para o sea la herramienta de comentar en youtube la uso siempre como responder a los comentarios que dejáis vosotros o sea la uso para ello no la uso para yo crear comentarios nuevos en otros canales no no lo veo necesario porque muchas veces sigo canales tan grandes que comentar es absurdo o sea realmente canales pequeños pequeños no sigo ninguno ahora mismo creo pequeños como el mío por ejemplo ninguno de forma constante así que eso no es algo que haga muy a menudo y después comentas también aquí el tema del farming móvil no es una pena la verdad que que haya gente que se quede fuera de poder disfrutar de juegos que le tiene ganas sé esa sensación la entiendo y la vamos la comparto al 100% no actualmente porque actualmente tengo un ordenador y puedo jugar a casi todo ya esa sensación no la vivo pero la he vivido la viví de pequeño viví tiempos en donde era incapaz de jugar a ningún juego porque tenía un portátil de mierda que no tiraba ni el league of legends que es un juego que tampoco pide tanto no podía ni tirar eso y quería jugar a simuladores y de todo y no podía simplemente me acuerdo por ejemplo comprarme el grand theft auto 4 hacía muchos años para ordenador que tenía un ordenador portátil de mierda de mierda eh si que tiraba el vice city ese ordenador pero le intenté tirar el grand theft auto 4 y no funcionaba o sea se instalaba y se ejecutaba pero una vez abrías el juego el mapa estaba vacío no cargaba eh tu personaje como que caía al infinito y no cargaba nada del mapa se veía a veces un coche una grúa no se que porque los GTA 4 empiezan en el puerto se veía algunas cosas del puerto pero nada jugable y me acuerdo que creo que conseguí es que hace muchos años eh quizás esta memoria ya está fallando pero creo que conseguí hacerlo funcionar y me acuerdo conducir por la ciudad y ver no ver por donde conducía es decir no veía el suelo veía los coches de alrededor pero sabes estaba como muy mal todo y recuerdo esa frustración de decir tío solo quiero jugar lo tengo delante y no me funciona y solo quiero jugar a esto quiero disfrutar de conducir por la ciudad de Grand Theft Auto 4 que es super realista y super guay y era incapaz y recuerdo esa frustración y supongo que eso lo puedo transformar un poco a lo que tu vives actualmente ¿no? es decir obviamente tu no intentas jugar al farming este de farming tocho ¿no? intentas jugar a los farmings portátiles podríamos llamarlos ¿no? los farmings de móvil que aunque es mucho mejor de como yo podía jugar el GTA 4 en ese ejemplo que he dado vaya lagazo que acabo de meter sí que es verdad que esa frustración de decir hostia es que la mayoría de cosas no funcionan como tocan esto es una mierda ¿sabes? recuerdo lo mismo mira tengo un ejemplo parecido al tuyo querido Tomás en el tema de farming de Minecraft en Minecraft cuando empezó a hacerse famosillo ahí en 2012 2013 cuando empezó a pegar el primer boom ha tenido varios y varias oleadas yo recuerdo en 2012 que tenía la Xbox 360 y había jugado al Grand Theft Auto 4 y lo gocé muchísimo en Xbox 360 esa fue mi primera consola tocha que me compré con mi dinero y demás recuerdo un grande en Minecraft que me pillé el Minecraft para Xbox 360 y era un Minecraft ridículo no tenía casi nada del Minecraft de esto de la versión de ese momento y recuerdo que yo veía series en YouTube que jugaban unas cosas maravillosas con Minecraft y yo iba a mi Minecraft y era una puta mierda un mapa súper pequeño rápidamente llegabas al fin del mapa en Xbox 360 o sea el mapa era ridículamente pequeño no tenía casi objetos no tenía casi nada en las actualizaciones casi ningún mob ¿sabes? casi ningún animal ni enemigo ni nada 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 o sea era ridículamente limitado eso así que entiendo esa frustración porque yo veía algo por internet que después no podía ver lo mismo desde mi consola o desde mi lo que sea y creo que es exactamente la sensación que tú estás viviendo viendo mi vídeo ahora mismo y imaginándote jugando a cualquier juego que esté a tu alcance que es la versión de móvil de farming así que a ver si puedes ahorrar y pillarte un ordenador aunque sea medio modesto que ya te tire aunque sea con gráficos bajos el farming y tal porque Dios merece la pena y si no pillarte una consola porque los farmings en consola se ven casi igual a esto por no decir igual lo único que hay mods que en consola no podrás tener hay mods que no funcionan simplemente en consola pero en general o sea bueno no verías así el farming porque tengo cambiadas cosillas tipo la distancia de renderizado de los objetos lo tengo mucho más grande el ejemplo vale sí ya lo veo ves que aquí hay planta 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 y de golpe empieza blanco vale esto de aquí es el máximo de dibujo de distancia de dibujo o distancia de renderizado de las plantas hasta ahí se renderizan más allá ya no se renderizan para que el PC no explote pues por defecto en farming viene como por aquí como una distancia súper menor vale es un radio alrededor tuya pues el máximo en ordenador es por aquí pues en consola debe ser más o menos lo mismo entonces yo lo he alargado mucho más porque tengo un ordenador potente porque tengo un buen procesador porque tengo mucha memoria ram lo que sea y mi ordenador se lo puede permitir ¿no? por decirlo de alguna forma pero por defecto no se puede es decir que aún así en consola no llegarías a lo que ves aquí pero vamos o sea comparando con la versión portátil obviamente que sería mucho mucho mejor y una experiencia mucho más plena así que a ver a ver si ojalá ojalá logres ahorrar ahí unos dinerillos y puedas permitirte querido Tomás una consola o un ordenador o algo para poder disfrutar del maravilloso mundo de los videojuegos así que nada más espero que te hayan ido muy bien las vacaciones y muchísimas gracias por tu comentario querido Tomás vamos a por Gabi-san que dice ¿quién se acuerda cuando subía Planet Coaster? hace cuatro años eran lo mejor obviamente lo de antes era mucho mejor Gabi-san y dudo que estés viendo esto así que estoy respondiendo a una pared porque normalmente la gente que suele comentar hostia cuando subías algo no suele mirar esta serie sino que lo dice simplemente porque es el último vídeo que hay subido en el canal lo pone ahí el comentario de hostia ¿por qué no subes eso? y se va ¿no? y no ve esa serie entonces esto que estoy diciendo no lo va a escuchar seguramente Gabi-san si lo haces por favor no dudes en comentar ¡eh! que no tienes razón chaval que sí que estoy escuchando esto pues bueno Planet Coaster estoy pendiente de que se anuncie un posible Planet Coaster 2 la gente de Frontier Development que es la desarrolladora de Planet Coaster y Planet Zoo están a punto de denunciar creo que en menos de un mes van a denunciar un nuevo juego suyo y seguramente espero sería maravilloso que fuera un Planet Coaster 2 porque creo que es una saga que podría dar mucho más de sí un posible Planet Coaster 2 me encantaría porque con gráficos actualizados con más herramientas con más objetos con más simulación y todo me encantaría que sacaran un nuevo Planet Coaster además revitalizaría mucho el canal seguramente una cosa así así que molaría mucho y que salga bien no como Cities Skylines 2 por favor porque podría haber ya subido y estar subiendo una serie de Cities Skylines 2 y tener visitas más recientes y gente nueva en el canal porque eso al final coño es que un canal de YouTube tiene que ir revitalizándose no puede ser que esté subiendo un juego de hace ya 3 años como es Farming Simulator porque ya ves la visitas o sea claramente no no llega tanta gente esto ya pero subir un juego como Cities Skylines 2 hace un par de meses pues sería mucho mejor pero si sale mal el juego yo no voy a jugar algo que está mal así que me espero pero a ver si sale un posible Planet Coaster 2 y sale bien sin bugs y se puede jugar guay y todo el rollo que Frontier por ahora ha hecho juegos maravillosos y no ha decepcionado pero oye yo desde que Cyberpunk salió o desde que Watch Dogs salió que ha habido como decepciones de que te esperabas una cosa y ha sido otra pues eso o por ejemplo algunos seguramente habréis vivido el tortazo de Days Before que últimamente ha salido bastante he estado viendo bastantes vídeos al respecto y madre la muy hermosa que locura lo de Days Before vale veo que hay un pale de huevos lleno también habrá que ir a vender huevos aquí a la derecha ahí a la izquierda están las gallinas vamos a dar la vuelta por aquí y vamos a guardarla bueno de hecho vamos a entrar bueno debería de lavar vamos a dar la vuelta te voy a lavar la plantadora y nada más último comentario Halcón 90 dice lo siento mucho por la pérdida de tu abuela mucho ánimo Didac pues muchas gracias Halcón ah no que hay un último comentario más no solo este muchas muchas gracias Halcón por tus ánimos y vamos a por Agur que dice va ánimo este año va a ser mucho mejor pues eso espero Agur me gustaría mucho este año me gustaría mucho independizarme sería maravilloso pero para ello necesito un buen curro una buena estabilidad económica que cosa de un año es complicado porque estoy empezando a intentar ser profesor con solo una asignatura entonces con una asignatura no lo suficiente como para independizarme y demás pero me encantaría independizarme con mi pareja ir a vivir a una casa juntos o un piso o lo que mierdas acabe siendo y poder podría tener mi casa eso me gustaría mucho para este año la verdad sería un buen no un buen objetivo y por eso también el canal está un poco más apagadete porque obviamente hay prioridades en esta prioridades en esta vida y ahora mismo el canal por desgracia no da dinero como para que esto pase a ser una prioridad entonces como es un hobby pues a veces tengo que apartarlo para hacer otras cosas como preparar las clases corregir tareas salir a pasear con mi pareja o hacer otras cosas o otros proyectos que estoy intentando tirar adelante entonces otras cosas para intentar sacar dinero porque en esta vida sin dinero por desgracia no se hace una mierda así que eso gente perdón si el canal está más muerto que nunca pero no sé y hace unos años que el canal está como en un limbo en un extraño limbo donde no consigo sacarlo adelante en temas de contenido no consigo que haya contenido como antaño que si que sacaba videos regularmente y demás es una pena pero que uno se tiene que también saber o sea tiene que saber ver que hay veces que no es posible y ya está que no pasa nada no hace falta tampoco estar aquí no llorando pero si que lamentándose de algo que bueno es la vida y la vida te lleva por distintos sitios que podría ser distinto y mucho más guay sí que no lo es también entonces aceptémoslo quería verme esto tío está súper currado tiene hasta el agujero aquí está muy guay esto tío está súper guay está muy bien hecho es que tiene detallitos muy tontos tiene hasta los los tornillitos ahí metidos porque hay como un metal que va por aquí ¿no? una pieza metálica que está viendo por aquí y aquí se ve una línea esto es el metal que está en vertical y los tornillitos que encajan con la madera está súper curradito tío o sea tiene un huevo de curro esto está súper bien conseguido que es muy fidedigno tío a la realidad no encontraba ahora un nombre mejor pues nada más gente una hora y dieciséis de vídeo en bruto creo que aquí termina el capítulo veinticinco de Farming Simulator veintidós y nos veremos en el siguiente que a ver si hostia he guardado la plantadora y me queda un campo entero tío soy no me voy a insultar pero soy imbécil o sea he aplatado este pero no este Jack por favor ponte las pilas nada más gente muchísimas gracias me voy a castigar un poco me voy a echar ahí unos latigazos en la espalda o algo y a ver si guardo esto tío está en medio todo el rato un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo adiós gente finisos chau Gracias.